Música Damas y caballeros, presten atención En la picotera radio, arranca de repugia musical A los personajes de Barranquilla y el territorio nacional Con la programación de Alain Guzmán La dirección de Lucho Melao Y la coordinación de Linda Sandoval Bienvenidos todo el personal a la tertulia en la picotera La bandas sin enganche en el cubismo de la mano La tertulia musical Abajo Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, ayer estuvo ese programa espectacular, haciéndole un homenaje a nuestras raíces. Oye, 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 oye. esa es esa gente del pueblo de san jacinto contento con esos representantes ya van cinco décadas de esos señores y no pierden ese sabor bueno que me trae para el día de hoy que sorpresa me trae para el día de hoy bueno hoy vamos a hablar de nico en barca el príncipe áfrica sabe demasiado tenía mucha música y hizo una carrera corta pero dejó bastante música estaba ahorita estábamos hablando en interno fue una carrera demasiado corta demasiado demasiado corta pero en ese corto tiempo dejó buena buena buen repertorio musical bueno si hablamos un poco es la historia de el príncipe nico vargas rocafil mejor dicho el invitado hoy el invitado especial mi hermanazo alaín en la tarde el invitado de la tarde en la tertulia bueno si hoy vamos a hablar de nico en barca nació un primero de enero imagínese usted primero de enero primero de enero empezando el año punteando o sea ya nada más de salida de salida ya va 10 a 0 ya va a la delantera primero de enero uno es pelucao mejor dicho el día que caiga bueno arrancamos con la historia de este personaje que muchos conocen muchos han bailado y que más puede ser el más que se la sabe bueno el príncipe nico como les dije nació un primero de enero de 1950 y falleció un 24 de junio de 1997 o sea nada más 47 añitos tuvo en existencia el señor príncipe nico y nos dejó un legendario de música bravo bravo unos 17 lp sacó el señor príncipe nico ese man era el diomedes africano algo así algo así porque murió muy temprana edad temprana edad a los 47 años póngale que en esta tuviera 70 y qué 74 70 71 años 71 años bueno póngale así cuántos álbumes no fuera podido sacar sacar más sí señor pero bueno así son las circunstancias de la vida era su madre era nigeriana su padre era camerunés el tema más famoso de príncipe nico embarga o ese que estamos escuchando en el fondo estoy mother más conocido en español en español aquí dulce madre pero aquí en el término de la picotemia de los picot le dicen el mazusa oiga quién habrá bautizado esta canción sabe sabe quién bueno según según lo investigado y todo el que pegó este disco fue el timbalero timbalero pudo ser pudo ser lucho 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 meza que lo pudo bautizar el mazusa dijo que pasó lucho meza césar romero entre esos me gustaría saber quién pero pero como este tema aquí sólo como para los años 77 78 ya creo que en esa época ya estaba ya haciendo sus pininos a les alemán ahí ya al lado de la mesa entonces ahí está entonces le dieron esa piconemia aquí de del mazusa bueno qué tal si nos vamos con esta canción vamos a arrancar con este batazo no se preocupe que lo que viene momento que esto va a estar candente el día de hoy viernes de música africana con el príncipe nikur barcas le doy la bienvenida ya enseguida de salida a miguel de arma javier davis toscano así que vaya con ese huergo se nos quiere respetar a cuadro cuál es la vaina vamos cabeza de puerco es la fuerte respeto que usted no lo llamó así o yo vamos cabeza de puerco una vaina toscano hola usted me oye mi hermanito en la sintonía también le doy la bienvenida a ramón roquemes y se monta tenga el viaje de la picotera radio papá orlando también la bienvenida orlando rodríguez firme mi llave gracias el propio janeiro del carmen potasio me dice la rebuena buenas tardes a todo el personal bendiciones le doy la bienvenida al propio cuadro moro guzmán estamos firme papá arriba y le doy la bienvenida al propio clafer gonzález y si ya estamos activo papá enviamos este viernes de locura también la bienvenida a orlando rodríguez así que nos vamos con esta canción le dicen aquí el mazusa pero en otro lado dulce madre dulce madre español y estoy en inglés terrestria musical en la picotera suena la picotera radio la del vacile más bacano mi mujer me fueledó guzmán mi amor me voy a quedar maravillie no afuera no afuera no afuera que no afuera no afuera el invitado de la tarde En la tertulia, en la tertulia musical, la historia de los diferentes es... Oye Lucho, me dao, pues estás sobrao. ¡Sí, mora, pues estás sobrao! Oye Lucho, me dao, pues estás sobrao. ¡Sí, mora, pues estás sobrao! ¡Sí, mora, pues estás sobrao! ¡Hola, usted me oye! ¡Sí, mora! ¡Sí, mora, pues estás sobrao! 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 ¡Óyala ahí, Guzmán! ¡Suéltala! Con estos grandes exponentes Mejor dicho Y hoy el invitado de la tarde ¿Qué más quieres tú, eh? En la tertulia musical Nuestro invitado especial ¡Sí, mora, nuestro invitado especial! El príncipe Nick, un parque a papi Con rocafín a bordo Bueno, seguimos, mi hermano Alain Con todo, papá, con todo, que venimos con todo Sí, señor Bueno, después de haber escuchado este disco Vendió más de 13.000 copias ¿Cómo va a ser posible? El disco africano más vendido en todo el mundo El disco más vendido en todo el mundo Con 13.000 13.000 copias 13.000 copias vendidas Vendidas En todo el mundo ¡Ay, Dios mío! 13.000 millones de copias, oiga 13.000 millones de copias En todo el mundo Es el disco más vendido Todavía lo es Todavía lo es Todavía lo es Este es un himno Ese tema nace en el año 1976 Tiene cuatro Cuatro discos Cuatro discos en el LP En el LP Y no hay presa mala Oiga, comentenme ¿Cómo estamos de sello con ese álbum? Bueno, el sello El sello En este álbum RAS Bueno, este Su música estaba inspirada por los cinco años que él pasó en Camerún Durante la guerra cívica con Nigeria A finales de esos años, él alcanzó a tocar Aprendió a tocar el xilófono, las congas, los timbales y la guitarra eléctrica En bandas escolares Tocaba una banda escolar y la banda se titulaba O se conocía como Melody Orquesta Melody Orquesta Tocaban en hoteles, en fiestas, en colegios Esto fue para el año 1970 Aquí ahora vamos a colocar un tema Según la historia que me contó uno de los grandes aquí De la música que estábamos hablando ahorita, Ale Alemán El primer picot que colocó un disco aquí de Príncipe Nico en Vargas Fue un picot de Cartagena Ya les digo cuál es el picot El Guajiro Fue el primer picot que puso un disco del Príncipe Nico en Vargas Sí señor, güey, aquí en Barranquilla El picot era cartagenero Vino a tocar aquí a la ciudad de Barranquilla Más exactamente en Malambo Ni siquiera en Barranquilla O sea, tocó en Malambo y fue donde sonó Caseta El Padrino Caseta El Padrino sonó la primera canción del Príncipe Nico en Vargas Oiga No huelma susa Y no huelma susa No huelma susa O el Aki Especial Más conocido aquí como el Aki Como el Aki De ahí para allá ese disco los picot Y la gente dijo que este era el himno nacional de la música africana Aquí en la ciudad de Colombia O sea, de ahí se convirtió en el himno nacional Como por ejemplo en la salsa todo el mundo dice el Negro Ray Y es el himno nacional de la salsa Y así en los carnavales te olvidé Bueno, el Aki en la música africana En la ciudad de Barranquilla, Cartagena Fue titulada como el himno Fue uno de los primeros discos Y yo creo que es uno de los discos más sonados Que ha dejado el Príncipe Nico Aparte de la mazusa Claro que sí ¿Quién no conoce el Aki? El Aki, ¿quién no lo ha bailado? ¿Quién no lo conoce? La verdad que sí Entonces, para que vean Este LP Aquí es donde viene el Aki Está Street Mother Why don't you like Más conocido como el Aki en número 2 Número 2 El Aki en especial Que es el que estábamos hablando ahorita Y Cristiana Son cuatro discos No hay presa mala Entonces ponlo a correr Sí, ponlo a correr y voltea lo que siga Sí, señor Bueno, vamos a escuchar El Aki en un pedacito Arrancamos y después lo dejamos para la Bueno, le quiero dar una bienvenida a Clayfer González Que me dice Ya estamos activos La gente de Villa Mufti Este viernes de locura A mí le doy la bienvenida por acá también Al propio Orlando Rodríguez Siempre ahí Con la familia Dice que está pegadito A la sintonía de La Picotera Radio Alberto Ruiz El cuerpo Ah, porque el cuerpo lo sabe Hoy es viernes Alain Guzmán Dice por ahí una sintonía Víctor Alfonso Padilla Claro, la gente del Chilin, Turbo Oiga, la gente del Chilin Oiga, también le doy la bienvenida por acá Al propio Dominic Sánchez Que está reportando la sintonía Desde el 7 de abril Saludito Al niño lindo Que está por ahí en la sintonía total A los niños Lindos Mi Lady Y el propio Edwin Sito También está en la sintonía Selenis Maola Le damos la bienvenida también A la propia linda Sandoval Que también Yeyo Locura Me dice el propio Yeyito Locura Que estamos en la sintonía Bueno, vámonos con Aquí en Especial En Tertulia Musical Tertulia Musical En La Picotera Tertulia Musical ¡Aquen! Tertulia en La Picostera Radio La historia contada en vivo en la tertulia musical La historia contada en vivo en la tertulia musical La Picostera Radio 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 o sea este fue el impulso a toda su carrera a toda la música africana o sea este yo digo que él es como el padre de la música africana porque él fue el que dio el salto hacia europa y hacia todos los continentes con este con este disco vendió más de 13 mil copias y en la hora y todavía sigue vendiendo y todavía hay regalías de esa canción de esa canción todavía hay regalías de ese álbum por eso ayer estábamos hablando que ojalá dios permita y todo esto pase y los artistas puedan volver a grabar música en el ep las regalías son demasiados y señores ya demasiado bueno ahora nos vamos para el año 1976 con un tema que se llama music ley se llama nada más conocido aquí como el sima sima pero traducido en línea en música pero aquí como nosotros la picodemia de los picos siempre es lo que lo que uno entiende en su dialecto y el disco en línea y sin línea sima sima y luego lo bautizaron lo bautizaron como bueno para eso eso sí bueno este es el segundo el pp aquí se los dejo en el año mil novecientos setenta y seis el grababa de dos a tres discos por año por año por eso es que dejó tanta legalía en tanta música hoy ya seguimos contando la historia la tertulia el invitado de la tarde en la tertulia nuestro rocafil príncipe nicum varga la del vacile más bacano la bigotera la bigotera la bigotera sensacional la bigotera ¡Oyelo a Terrugia Musical! ¡Oyelo a Terrugia Musical! ¡Oyelo a Terrugia Musical! ¡La Terrugia Musical! ¡Reporta tu sintonía! ¡Oye, bebé, ¿cómo te fue? ¡A la línea picotera! 304-251-1704 ¡La línea picotera! ¡Comícate! ¡Oyelo a Terrugia Musical! ¡Oyelo a Terrugia Musical! ¡Suéltala! ¡Oyelo a Terrugia Musical! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Hola! ¡Hola! ¿Usted me oye? ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Eh, eh, mano! ¡Eh, eh! ¡Ay, yo, yo! ¡Eh, eh, mano! ¡Eh, eh! ¡Timo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Tertulia musical en La Picotera ¡Vaya, sabroso! ¡Espentaculation! Sabroso, 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 señor Yo sabía que usted iba a venir con algo, pero no pensé que iba a venir con este tronque de garrotazo Por eso le digo, ya hoy es viernes, ya con ala suave Me pone todico a esta ola y ya la garganta a uno le comienza como a pincar Ola suave, ola suave Y los pies empiezan como a meterse en una candelilla Así que ola suave, ola suave Bueno, viernes, la bienvenida por acá Me hice por acá Excelente programa El propio Abdala Desde Magangue, Bolívar, nos amplifica Y el propio Josuar Josuar Ramírez, o Jesuar El propio Jesús Dice vaya, mi hermanito, estamos activos desde Bogotá Me dice que vaina sabrosa Los africanos, papá Dice que está con la fría en la mano También la bienvenida a Lorena Herrera Que está ahí en la sintonía Salúdeme a Jessica Gómez Que está pegadita a la picotera radio Dice, te amo, hija Estamos en la sintonía Bueno, mi hermanito, ahí seguimos Contando la historia De nuestro invitado especial Dice, te amo, hija ¡Gracias! Oye, qué sabor Sabrosura de coca Te ha arrancado con un mejor río Puro Camanes Seguimos contando la historia de Rocafil y el Príncipe Nico Vargas Esta canción que aquí conocida como el Sima Sima Música en línea Bueno, Príncipe Nico creó su propio grupo llamado Rocafil como todo el mundo lo sabe Tocaba regularmente en hoteles de la ciudad de Nigeria En Onitsa más exactamente En un hotel llamado Natsan Su discografía firmó bajo el sello OVNI Pero no le fue muy bien A comienzos de los años 74 No le fue muy bien Después su discografía pasó al sello EMI Tampoco le fue muy bien Y ahí pasó al sello RAS Al Star Que ahorita le estaremos hablando Entonces Su discografía Él también hizo un sello Polidor Oye, coménteme algo ¿Qué tienen que ver los sellos Con ese álbum? Esos dos álbumes que están ahí Porque sé que también el de la Kie Viene en dos o en tres sellos Bueno, lo que tiene que ver Dicen que el sello rojo Es americano Americano Que suena más duro Que el sello amarillo Que creo que ese es el que viene El sello original El sello amarillo El sello amarillo Exactamente El primero El primero El primero de todos Después sacaron una línea Como dice uno Más económica Sello Al Star Claro que sí Que tiene unas estreídas Esos son sellos grabados En Inglaterra Y posteriormente El de Kie Que es el americano O sea Pero todos los tres sellos Son originales Son originales No puede decir Que tú tienes este Y este es más importante Que el otro No Lo único es que El primer sello Es el sello amarillo Como quien dice El primero es primero Pero Sí señor Pero En una competencia De DJ El sello importa Sí el sello importa Para el jurado Tiene Juega un papel importante Eso El sello El primer sello El segundo sello No te estoy diciendo Que si tú pones El segundo sello Te vas a calificar mal Te vas a calificar mal Pero le tiene que decir Por ejemplo Si es por puntuación El que dé En el sello Amarillo Supóngale Son 10 puntos ¿Sí o no? Algo así Puede ser Puede ser Todo también Dependiendo La escasez Porque hay discos Que son más escasos En un sello Que en otro Porque de pronto Se producieron Le voy a comentar Le voy a echar Una historia Sobre El aquí El aquí fue Mi primer Longplay Que llegó a mis manos Fue el primer Longplay Que me dijeron Tome Yardi Yo se lo voy a regalar O sea te regalaron El himno O sea me regalaron El himno Es más Voy a decir A la persona Que me lo regaló Siempre que me lo Encuentro Le digo gracias Porque si él De pronto No me hubiera regalado Ese disco Yo creo que yo No estuviera metido Tanto Como le estoy Sobre la música Sobre los LP A mi gran amigo El propio Como le digo yo De cariño El pan de sal Que muchos Ya lo conocen El carepán Como muchos Le dicen Y yo le digo El carepán de sal Nuestro gran amigo Luis Salas La gente del máster Él fue Fue El que me dijo Yardi yo te voy a hacer Este osequio Un osequio Yo la verdad no sabía Que disco me iba a dar Y me ha sabido dar El disco El primer sello Sello amarillo Y me dijo Tome aquí está Aquí tiene la quie Cuando yo lo Yo lo tenía en las manos Yo iba en la moto Y yo temblaba De la alegría De la alegría De la alegría Música Esto es un detalle Que no tiene precio Eso no tiene Para mí eso no tiene precio No tiene precio Eso no tiene precio Así es Bueno mire Para nosotros aquí El himno El himno De la música africana Es el alquie Pero para los nigerianos Es la mazusa Estoy en moda Sí Y para el resto del mundo Para el resto del mundo Es La mazusa El mazusa El mazusa Como lo conocemos Nosotros acá Bueno Seguimos hablando De el simasima ¿De qué se trata El simasino? Música en línea Como el mismo disco Lo dice Fue una inspiración De la orquesta O sea Vamos a practicar Música en línea Vamos a practicar Para que salga Claro Hagan lo que ustedes quieran Expírense Como nosotros Vamos a hacer Este programa Hagan lo que sea Claro Exactamente El príncipe dijo Toquen Que yo canto Así huele bien Algo así Algo así Ah pues Mírale Repíquete O sea Que tal si Que tal si Cada uno Bueno Vamos a hacer esto De pronto Las cosas Que menos uno Pero como sabía Él Esas son las preguntas Que uno se hace Como sabía Él Que ahí Iba a caer El repito Los artistas Los músicos Tienen Tienen Seña Tienen Seña Por ejemplo Más adelante En otro programa Le vamos a hablar Del bárbaro El ritmo Benny Moret Un señor Empírico Y era el que Dirige a la orquesta Por medio De señales Por medio De gritos Ya la orquesta Sabía cuando Subía Cuando bajaba Entonces Eso Es como En el fútbol Igual Yo juego contigo Cuando yo te haga Seña Yo voy Al vacío Si es lo mismo Entonces Ya ellos tenían Ciertos años Juntos Entonces Se les hacía Como más fácil Oye Espectacular Espectacular Lo que estamos Escuchando Ya Entonces Eso Eso lo da La experiencia El tiempo Que uno tiene Por eso Uno dice No Malsa lesión Pero esos manes Tienen Cuantos años Jugando Ya ellos Se conocen Ya ellos Saben Que si el man Le da la bola Va al espacio Vacío Y así Y en la música También Y así es la vida Oiga Sí Así es la vida Ya Entonces Esta música Es algo Jocoso Jocoso Que nos entra Así como Que nos Transmite algo Y nos pone A volar A volar Nos pone uno Sabroso Olvidarse De tantos problemas De tantos problemas Y todo Bueno ¿Con qué nos vamos ahora? Bueno Ahora nos vamos Con un tema Grabado en el año 1977 El disco Se llama Frey Educación En Nigeria En español Es educación Gratuita En Nigeria O sea Él Hizo Una protesta Una protesta En una canción Para que le dieran Educación Para que le dieran educación A los niños Sí Gratuita Gratuita O sea Ya ves Al gobierno Al gobierno Al gobierno Él le decía Que la educación En Nigeria Tenía que ser gratuita Para todos los niños Espectacular Espectacular Entonces este tema Estas son las personas Estas son las personas Que no se tienen que morir Pero lastimosamente De Dios Las pide Las pide Porque Él las necesita Él las necesita Y todo es en el tiempo De Dios Y todo es en el tiempo Y él siempre tenía a Dios Por delante Siempre tenía a Dios Por delante Y eso es lo que Lo que me llena de alegría De que hoy Usted haya traído Este gran artista Entonces nos vamos Con Frey Educación en Nigeria Educación gratuita Educación gratuita Para todo el mundo Educación gratuita Ojalá toda la educación En Colombia fuera gratuita ¿Cuándo sería eso? Le voy a dar la bienvenida A Lorena Herrera Me dice por acá Salúdeme a Jessica Gómez Que estamos pegaditas A la sintonía A Raúl Silva Me dice Niño Sabe ese más Suéltala toda Lo que sea Eliana Castro Salúdeme ahí a su hija Dice que la ama mucho Eliana Y la propia Cheita Ahí está En la sintonía El bono Paitín Guzmán Y si ya sabes Te esperamos Con toda esa música Este domingo A partir De las 3 El RM Turbo En Las Palmas Salúdeme al Roge Vámonos Con El príncipe Nico Varga Hoy nuestro invitado especial Tertulia musical En la picotera La territoria musical Suéltala Oye a la Y Guzmán Suéltala Oye a la Con la llena Con la llena Con la llena Y el príncipe Que te explica Al R Rulia musical It's for you It's for you Mea culpa Música La historia contada en vino En la En la Tertulia musical Pintotera La radio Más Escuchada De Tertulia Música 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 ¡Adiós! ¡Suena la picotera radio, la del vacile más bacano! ¡Hola! ¡Educación libre para tú y yo! ¡Cuál es la vida! ¡Oye Lucho Melao! ¡Tú estás sobrao! ¡Tertulia musical en La Picotera! Bigotera Radio ¡Oye Lucho Melao! ¡Oye Lucho Melao! ¡Oye Lucho Melao! ¡Priente mi canción! ¡Oye Lucho Melao! ¡Tertulia! ¡Oye Lucho Melao! ¡Estás en La Tertulia! ¡Oye Lucho Melao! ¡Oye Lucho Melao! ¡Presente mi canción! ¡Oye Lucho Melao! ¡Llora guitarra! ¡Llora guitarra! ¡Llora guitarra! ¡Llora guitarra! Bienvenida al propio Wilson Livington. Hoy en el gran homenaje a este artista que dejó un legado bien bacano a nosotros, que nos gusta esta música. ¡Saboroso, señor! Fresh Educación. Educación gratuita. Educación gratuita, vamos a ver. ¡Excelente! Oye, mi hermano Sobalaín, ¿qué va a saludar por ahí, hombre? Salúdenmelo, salúdenme al personal que está por ahí. Bueno, aquí vamos a saludar al señor Manuel Enrique Esmeral, el musicólogo del Caribe. Oiga, mi respeto. Sí, señor. Quítasele el sombrero ese más y el respeto y todo. Gracias por estar ahí en la sintonía, la gente del Príncipe Turbo. Oiga, también nuestro amigo Wilson Livington, la gente del negro africano, está en la sintonía. Sí, señor. Seguimos hablando de este gran artista, nuestro Príncipe Nico Embargas. Sí, señor, el invitado de hoy, Príncipe Nico Embargas. Oye, les digo que Príncipe Embargas usó la lírica inglesa en su vocabulario en un estilo incorporado o sofisticado. Más bien, él puntea la guitarra de esa rumba en el idioma de High Life. O sea, el High Life es el ritmo. High Life es el ritmo. El ritmo, sí. Creando como un híbrido en ese, en esa música, ya le dicen Ivo al ritmo. ¿Ivo? Ivo, Ivo. Ivo. I-V-O. Y eso es como una guitarra gongoleña que le mete a ese disco ahí, el señor Príncipe Nico Embargas. Oiga, pero ese, este, se caracterizaba porque el ritmo de la guitarra de él no se parecía a ninguno. Nada, eso es como decir la sonora matancera, las trompetas no se parecían a ninguna. O sea, esa melodía de ese hombre en las canciones de él eran únicas. O sea, las canciones que nosotros hemos escuchado de otras orquestas y uno se pone de pronto a hacer de pronto unas pruebas a escuchar y uno no encuentra esa guitarra por ningún lado. La diferencia. Sí, solamente en los álbumes de él. Algo, algo como único. Único, único que tenía. Que tenía el señor Príncipe. Bueno, él, él, después de ese gran éxito que obtuvo, se apartó un poco, abandonó un poco la música, porque ya obtuvo un par de hoteles. El señor obtuvo un par de hoteles, uno se llamaba Calva y el otro se llamaba Still Mother. Así como el dito. O sea, ya tenía dos hoteles, el mandigo, ya tengo dos hoteles, ya para qué voy a cantar. Claro, de pronto, o de pronto le quitaba tiempo. No le quitaba tiempo para... O sea, él estaba pendiente de sus dos hoteles. De sus dos hoteles. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar un tema dedicado al padre, Good Father. Bueno, Teino con Good Father. Quiero darle la bienvenida a Jimmy Banquez. Un saludito para Ediverto Arias, en Caracas, Venezuela, de parte de Jimmy Banquez. Señor, nos están escuchando en Venezuela fuertemente. También quiero darle la bienvenida a Darwin Andrés de la Hoz, la gente de la Costa Sur presente. Gracias, mi hermanito, por ese gran apoyo. Quiero también saludar a la tapicería, los hermanos Utrea. Los hermanos Utrea. Y señor, la gente de los planes de celulares. También quiero darle la bienvenida por acá a Dominic Sánchez. En la sintonía. Dice qué vaina linda. Tierra de un silba. Y ha pegado a sintonía. Carlos Modesto, Ramos, la gente del Richie Surpo. Dice por acá la gente de San Onofre, presente. ¿Dónde estamos? Hoy con nuestro invitado. Invitado. De la tarde. El invitado de la tarde. En la tertulia. Es Nico Barga. And the Rockefellers present to you. Good Father. Good Father. Oyeló. A tertulia musical. Good Father. Oh, oh, oh. Papa, oh, oh. Mama. My, Papa, no de rest. Oh, oh, oh. Beware to old Papa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey. Tertulia musical. Oh, oh, oh. Tertulia musical. Oye Lucho Melao, tú estás sobrao 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 Excelente Tertulia Musical Excelente 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 Tertulia En la Pijotera Radio He reformed Tek tres Tertulia En la Pijotera En la Pijotera En la Pijotera Ochoание En la Pijotera 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 ¡Gracias! 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 pique espectacular, me gusta la canción Good Father homenaje a los padres Buen Padre se llama el disco la traducción de hábleme de esa canción, quiero saber de esa canción no, esto es un disco así como el de Steve Mother, dedicado a las madres pero él se lo dedica también a los padres saca esta inspiración porque como le venía diciendo él sus canciones eran dedicadas más que todo a la familia a la madre, al padre, a la familia a la educación a Dios ahora vamos a escuchar un disco dedicado al cumpleaños al feliz cumpleaños también vamos a escuchar un disco ¿qué está pensando? que uno tiene plata eso, hoy es viernes es viernes de Guayerna está poniendo esos discos porque hay verdad que se le mete a uno una vaina rara y en la comienza se le da uno la garganta ahí como campana de iglesia así que jodala suave lágese y ponga otro disco más suave ¿cómo vas a poner ese disco ahora? ay Lucho ¿qué hacemos con este man aquí cuadro? bueno, hábleme de Happy Birthday bueno, vamos a hablar del ritmo High Life del ritmo High Life que es el ritmo de él el ritmo de o sea, la potencia de él claro, como decir uno aquí Guaracha descarga este es un ritmo ajá bueno, ese es un género musical que se originó en Ghana en la década de los 60 y se extendió hacia Sierra Leona, Nigeria y hacia otros países del continente africano pero de la parte occidental o sea, al final de esta década es muy popular en Liberia y la mayoría de los países anglolanos para que vea usted hasta donde recorrió este ritmo y se extendió por toda África oiga, y yo estaba viendo unos videos como los franceses como le gusta esta música si señor o sea, si nosotros gozamos con esta música aquí en Colombia ellos allá eso es conciertos y eso es un taqueo impresionante que no puedes ni caminar pero es que lo que pasa es que debido a la a la a la guerra y y los conflictos que tuvieron los africanos países muy pobres no tenían esas casas disqueras entonces Francia aprovechó todo ese todo ese repertorio de orquestas africanas y las llevaba para para Francia y grababan en Francia por eso es que muchos discos o la mayoría de las orquestas de África grabaron en Francia es por eso que usted ve un disco y los créditos son no, he hecho en Francia Made in Francia Made in Francia porque la mayoría de las casas disqueras cogían a estas orquestas y se las llevaban o sea las empadrinaban sí porque su o sea eran escasas las las casas disqueras en en Nigeria en Nigeria no perdón en África entonces eran eran pocas las oportunidades que tenían ellos allá de pronto de grabar esos LP entonces la Francia como era un país vecino cercano ahí aprovechaba toda esta toda esta cosecha de música o de músicos orquestas africanas y por eso es que la mayoría de que usted es Made in Francia Francia sí por eso bueno seguimos musicalmente vamos ahora a escuchar Happy Verdi Happy Verdi más conocido como el manzano el manzano aquí aquí le dicen el manzano la piconemia aquí en los picos le pusieron el manzano el manzano bueno quiero darle la bienvenida a Carlos Podesto Ramos que dice que ilustración felicitaciones Eliana Castro dice excelente programa un 10 mira lo que dice Eliana por acá que cada uno con esos diquitos como una carraspela rara así que dígale a la I que la coja suave José del Goce está ahí en la 8 prendida y dicen oye así que me pego la primera dice José Víctor Mendoza dice mi llave a la I señor Edgar Jiménez Crespo dice Viejo Yardi un saludo a mi llave a la I de parte de la gente del Antillano Turbo oiga como los está apoyando hoy también vamos a saludar a John Camargo el propio Magú la gente del Paladio bueno Alain como dice tu plaga hoy Alain Guzmán suelta la tertulia musical excelente 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 la tertulia musical excelente suena la pico de la radio la del vacile más bacano ¡Gracias! alain 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 Oye, Pelao, estás en la tertulia 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 En la magdalena Oye, Pelao, 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 estás en la tertulia Oye, Pelao, 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 Pelao Oye, Pelao, Pelao, dieses en la tertulia ¡Oye, pelado! ¡Estás en la tertulia! ¡Excelente! ¡Las 5 de la radio! ¡Sabe cómo es la tabla! ¡Enquídeos! ¡Pero de dos! ¡Pico Pera! ¡El copino Johnson! ¡Que limpia tus oídos! ¡Con su gran sonido! ¡Pico Pera! ¡Tertulia! ¡Tertulia! ¡Pico Pico Pico! ¡Pico Pico! ¡Excelente! 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 ¡Pico Pico! Radio, la del vacile más bacano, ay Dios mío bendito, excelente, oye Lucho Melán, oye Lucho Melán, tú estás sobrado. Vaya, buenas ocasiones, hoy la bienvenida por aquí al propio Osvaldo Cortina. Allá la gente de la Magdalena. Sí, señor, me dice, salúdame mi hermana sola ahí, saludelo, saludelo. Claro, vamos a saludar a la gente de la Estera, allá en la Magdalena, cosa buena. La gente de la Estera, la gente de la Estera. Saluda. La gente de la Organización Musical, el antillano Turbo Láser. Se viene amplificando a todo volumen, ¿no? Sí, señor. También, oiga, también nos está escuchando Giovanni. Oiga. La gente del Jova Turbo. La gente del Jova Turbo. Giovanni Molinares. Sí, señor. Giovanni Molinares. La digo que no lo veo, el propio Jova. Bendiciones para ti, me dice por acá de Jardín Palacio. Y mi amigo Alain, bendiciones. Bendiciones para usted también, mi brother. Oiga, esta canción mejor. Sabroso, 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 sabroso. ¡Picotera! ¡Oyelo! ¡Aterrullia Musical! ¡Aterrullia Musical! ¡Aterrullia Musical! La verdad que vamos a ver tú de eso, pelado Hoy el propio Raúl Silva En la sintonía Dice el propio Abdala Dice Lucho Mesa reactivó ese tema En Salsa Soca Claro, sí señor, en Madrigal Por ahí como en la época del 2003 Dice por acá el propio Abdala Está bonito allá la gente de Magangue La gente de Magangue Bolívar Seguimos contando la historia de nuestro invitado hoy La historia contada en vivo En la tertulia musical Bueno, aunque sí Bueno, ahora vamos a hablarle Ahorita les dije que él grabó bajo el sello Ras R-A-S Roger Alistar Se llama el sello Roger Alistar El sello en español es Roger y todas las estrellas Sí, vamos a traducirlo porque Roger y todas las estrellas Roger Alistar Ese es un sello discográfico independiente Nigeriano Fundado en la década del año 1970 Por Romanaus En Guamenta Oja que el nombre va acá Se escuchó elegante También ¡Excelente! Pero era conocido como Roger Roger tenía su estudio Y una producción que se encontraba en Onitsa En Nigeria En Nigeria Este es el sello Roger Alistar Donde grabó el señor Príncipe Nico Roger Alistar El sello Ras En el año 1979 Fue una de las etiquetas responsables del crecimiento En sustancia En Nigeria En la música nigeriana Por eso les digo que Muchos artistas grabaron en Francia Porque había poco 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 Artistas No, pocos sellos Poco 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 sellos Poco ¿Cómo es que? Casa de producciones Casas De casas de De disqueras Casa de disqueras Entonces eso 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 fue lo que aprovecharon los franceses Y llevaron muchas orquestas allá A Francia La mayoría de los Cantautores de África Viven en Francia Sí, la mayoría La mayoría de ellos Están en Francia Han emigrado Han emigrado a Francia Han llegado a A emigrar A Francia Sí, señor Bueno, ahora vamos a escuchar Ya nos vamos para el año 1980 Un tema llamado Luqui Manchi Eso Eso aquí le dicen El órgano La piconemia Aquí le pusieron El órgano Ahí mismo En el mismo LP Está Welcon Welcon Bienvenido Bienvenido Por acá le dicen El hueco El hueco Vamos a escuchar Luqui Manchi Luqui Con la tertulia Nuestro invitado Hoy Tertulia musical En la picotera Bicotera Bicotera Rápido 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 I love you I love you I love you too Rápido 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 Oye Lucho La historia contada en vivo En la tertulia musical Rápido Нa Rápido ¡Gracias! La Pincotera Radio La del Basile Más Bacano Ella le dijo Este tan jugoso ¿Cómo es que dice Manuel Enrique? Manuel Enrique dice Esto es un orgasmo musical ¡Excelente! ¡Sí te llores! Esto es un orgasmo musical Se siente la sabrosura Bienvenida Angélica Álvarez Más de los hermanos Jutria Señor, la tapicería taquillera Ahí, papá Oiga, dice Giovanni Alberto por acá Bacano, mi hermano Bacano Oiga, ¿sabes quién está tirando Oiga, papá Si, no, Rillo Está aquí La garganta la hace como campana Tick-tick-tick-tick-tick La propia Eliana Ahí está Mejor dicho Hoy te voy a cantar También aquí está Sabrosa en la casa Angélica Bocio Mi esposa Tiene que estar Deleitándose Salva que no hay Una cajita fría por ahí Es equivocada ¿Sí o no? No, niño ¿Qué es lo que traen? No, el matrimonio es otro El matrimonio es otro Este es El órgano Musicalmente conocido Como la picó Es lo que le dieron aquí Los picó Los picó Se llama Luqui Marriague El significado es El significado de Luqui Marriague Ahí lo ponché Ahí le debo la traducción El próximo Lo que sí le digo No, lo que sí le digo Que Marriague Marriague Bueno, Marriague Es una En Sierra Leona Es como un pueblo O algo así O sea, de pronto Que ella vivía en el pueblo No, de pronto De la novia De pronto De pronto le hace un homenaje Bueno, también le damos La bienvenida A Ramiro Alberto Hermosa Ahí en la sintonía Dice, bravo Este programa es para eso Para que usted se deleite De buena música Y Que retengan Toda esta información Que le brindamos De gratis a ustedes Para que le cojan más amor A esto que nos gusta A la música afro-caribe La música costeña La salsa Porque a veces la bailamos Pero no bailamos Porque del ritmo Y tal Pero no sabemos a veces Qué es lo que significa El por qué fue grabado Bacano, bacano Los sellos Para que sepan No, que ese es original No, señor Este es el primero El segundo sello No, que este es el primero El año que salió Claro que sí Quiero saludar A Alex Imperio Me dice La gente del Guri Alistar DJ Alex Camilo Efecto El propio John Perreo El patrón José El niño Están ahí en la sintonía Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Ay, Luis! ¡Gracias! ¡I love you! ¡Vin Convera! Bueno, seguimos hablando de este gran artista que nos dejó bastante legado, musical. Seguimos hablando un poquito más. Quedan diez minutos. Señor. Bueno, como les dije, él murió el veinticuatro de junio de mil novecientos mil novecientos noventa y siete. Dejando un legado musical bastante. Murió en un accidente en una moto. Lastimosamente se fue joven. De pronto hubiese uno hubiese dicho que hubiese dejado todavía más música de la que dejó, pero... Una pregunta. ¿Alcanzó a venir a Colombia alguna vez? No, no alcanzó a venir. No alcanzó a venir a Colombia. Y es que era... Él era de los pocos artistas africanos que le gustaba. No le gustaba dejar. No le gustaba salir de su... Dejó familia, dejó hijos. Sí, dejó hijos. ¿Cuántos hijos? Dos, si no estoy mal, dos hijos. Por ahí charlo yo con uno de ellos. Príncipe, también se llama. ¿Tilda? Tilda fue una de las cantantes que tuvo la Rock and Feel Jazz Band. O sea, hay mucha gente que cree que Tilda es hija de... No. Pero no es hija del Príncipe. No, fue una de las cantantes principales de... O sea, era como corista en ese entonces, ¿no? O era... Sí, era una de las coristas principales y hacía algunas intervenciones en unos discos. Ah, ok. Bueno, ya vio... Son cosas que... Que no tienen información acá en la I. Vaya, vamos saludando a... La gente de Mar del Sol. DJ Keo. Álvaro Humada. La gente de Puerto Colombia. Oiga, bacano, elegante. Elegante. Sí, señor Oscar Jiménez. La gente de Malambo. Y estamos despegados a la sintonía. Me dice... Le pregunta por acá Liana Castro que cuál es el nombre original. El nombre original es Luqui Marriague. Luqui Marriague. Ese es el nombre. Así como... Como se... Se escucha. Luqui Marriague. Príncipe Nico Vargas. Eh... ¿Con qué tema nos vamos? Bueno, vamos con un tema de Príncipe Nico Vargas que aquí hay muy poco o digamos que aquí no sonó. El año 1981. El tema se llama Music Messages. Magas, eh... Traducido al español como Masaje Musical. O sea, te voy a dar un masaje musical. Sí, este disco lo pegó en Cartagena el Supersónico. O sea, el original Supersónico. Bueno, le doy la bienvenida a Álvaro Ahumada Jr. Que está ahí en la sintonía entrando con todo. Dice papá. Aquí estamos. Le damos gracias a todas esas personas que estuvieron desde un principio escuchando Tertulia Musical. Todo esto que hacemos lo hacemos para ustedes para que eh... compartir esta... esta información este legado que nos ha dejado el Príncipe Nico Vargas. Bueno, nos vamos con una canción espectacular. Pegada por el el picot el Supersónico. la lagartija creo que era. Bueno, nos vamos con la lagartija pues, la lagartija. suena la picotera radio la del vacile más bacano oye, Lucho Melao tú estás sobrao la tertulia musical la tertulia musical y 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 La tertulia musical Excelente Picotera Radio Picotera Radio Oye a la Indus Man, suéltala La historia contada en vivo En la tertulia musical Excelente Coge tu ramazo Prada Suena La picotera Radio La del vacile más bacano No mind it Oye, disco no comercial Sabroso, sabroso Sabroso el tema Apunta porque no repetimos Apunta porque no repetimos Y trabajoso Trabajosa esta canción Primero, Valdemario Excelente Gracias, brother Gracias Seguimos con buena información En la picotera Radio Tertulia Musical Con el propio Lucho Melao Linda Sandoval Alain Y su amigazo de Jardín Palacio Compartiendo con ustedes Partes, jueves y viernes Buena información Para ustedes en Atertulia Seguimos con buena información ahí Sí, señores Seguimos que La parte de Congo Parte de Nigeria Tuvieron muchos ritmos Como el Apala Ritmo Apala Ritmo Fuji El Juju Ese Juju También tuvo un ritmo Dolou Dolou es el Que uno le dice aquí Que el rastrillo Bueno, ese es el Ritmo Dolou También tuvo un ritmo El Juju Son ritmos ya más Más nuevos En la cuestión Africana Y aquí les voy a mostrar Los sellos Para que vean La diferencia De pronto De lo que estábamos hablando ahorita Este es el sello Al-Star Este es grabado en Inglaterra Y este es el sello Ras Todos Dos son originales Ahí está La diferencia El sello Pero Ambos son Originales Grabado en Inglaterra Y está el sello Deca En el momento aquí no tengo el sello Deca Pero El sello deca es Un sello de Rojo 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 y amarillo Vienen en dos colores El amarillo El que usted tiene El aquí Ahí Ahí está No, el aquí lo tengo El sello Ale Ale Estar también Ah, podemos buscar el sello acá Vamos a buscar el sello Ya Entonces Aquí nos vamos dando cuenta Un saludito aquí a la gente del gran Freddy Vaya Freddy Rodríguez en sintonía Oye Mono Guzmán Mi hermanito Ya sabe Nos vemos el domingo Si Dios quiere En Villares Master School Con el Richie Turbo Allá escucharemos buena música Lleguen que va a escuchar buena música Lleguen tempranito Porque Como sabemos Los billares cierran hasta las 10 de la noche Entonces Lleguen temprano a escuchar buena música Domingo de Verbena Cosa buena Las mañanas del domingo Les escucharemos ahí En el Masterful De Simón Bolívar Con el Richie Turbo Y este servidor Alain Guzmán En la tornamesa Ya saben Los espero por allá Desde temprano Vamos a poner buena música De carnaval Música Verbena Y bueno Ahí estaremos Escuchando el sonido Bestial del Richie Turbo Vamos a seguir Ya que Que mi compañero Está buscando el sello Para 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 que vean Este es Solo Sport Y este es Sello Alistar Ambos son el aquí Este es Sello Solo Sport Sello Alistar Este es Sello Amarillo Y este Alistar Ambos Son originales Este Soul Polster Es Madden Francia Y este es Inglaterra Pero ambos son Originales Son De lo que estábamos Hablando ahorita De los diferentes sellos Pero son sellos originales Que uno es Primero que otro Una casa disquera Compran los derechos Y graba Y graba Más producciones Del LP Como les dije Este es el disco Más vendido A nivel mundial El sello El disco del aquí Oye Espectacular Espectacular Así es 13 mil copias Vendidas A nivel mundial Y es la hora Y sigue Y sigue vendiendo Y sigue generando Dinero Si señor Bueno Vamos a cerrar Con un tema Con broche de oro Si con un tema Yo digo que Que es un tema Taquillero Vamos a cerrar Con Sweet family El tema Conocido aquí Como el mago parrandero Y La traducción En español Dulce familia Vamos a cerrar Con este tema Bien sabroso Bien vagano Bien vagano Si señor Oye Antes de irnos Quiero saludar Ahí a Freddy Rodríguez Saludos De la gente Del gran Freddy La gente del caimán Si señor Freddy Rodríguez Si señor Oye Toda la familia De De Gran Freddy Si señor Vamos a tenerlo Por acá también Ya se está encargando De eso Va a tener a la gente Del gran Freddy Por estos lados Víctor Manuel Pérez El propio Mauri Oiga ya sabes Estaremos martes Jueves Y viernes Ya arrancamos este martes Con Picon del Rodríguez Ayer estuvimos Con los gaiteros De San Jacinto Y hoy estuvimos Con Príncipe Nigo Vargas Estamos Oiga Usted vino huevo Usted vino huevo Con todo Con el táctil Arriba y todo No sigue Que esa es la idea Compartir la información Con la gente Y intercambiar Ideas Si de pronto Alguno conoce algo Puede decirlo Ahí por medio del chai Y uno 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 Lo 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 habla aquí Porque Esto es investigación Sí señor Sí señor Oiga Quiero darle Me dice por acá Saludito El propio Dominic Sánchez Dice que está Activo El de 7 de abril Salude al Pechiche Castel Y los mototazis De El Sprex En la 51 De 7 de abril En la 51 Está mejor dicho El propio Pechiche Castel Bueno nos vamos despidiendo Con una canción De drive on fly Dime Freddy Rodríguez Ahí está Con la sintonía Nos despedimos Con esta canción Que muchos conocen O sea Tenía que despedirte Con esa canción Hábleme Hábleme De esa canción Oiga pero Cómo hacemos Si este man No tiene presa mala El Mago Parrandero Le hizo La canción A la mamá Le hizo la canción Al papá Y ahora le hizo Una canción A toda la familia Y esto fue En el año 1987 El Mago Parrandero El Mago Parrandero Que se llama Dulce Familia Dulce Familia Y de dónde sale Dulce Familia No sé Aquí Aquí yo digo Que será por Por el Espelú Que uno le dice El Espelú Que el Repinia Que viene ese hijo Dice yo El Mago Parrandero O no sé Si viene del lado Del Parrandero De Cartagena Puede ser Bueno nos despedimos Con esta canción Oye quiero saludar también A nuestra gran amiga La Barbie del Perreo La Barbie del Perreo Yo he dicho que está Está como peladito Cuando le regalan Un dulce de nuevo Un beso de nuevo Bien señor La Barbie del Perreo ¿Cómo es que le dice usted? El galletón El galleto Oye nuestra gran amiga Angelica Bocio Ese tema me gusta Me encanta Me vende Espelúcate Bigotera Radio Bigotera Bigotera Coge tu ramazo, Prat Tertugia musical Excelente, excelente, excelente Óyelo, a la hermenuria musical ¡Vivir! 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 Fíjame en su calo Y ya sabemos por dónde va la cuestión con estas canciones Más o menos tú escuchas y dices Esta es una canción dedicada a la madre, dedicada al padre El manzano como decían por ahí El propio manzano es un disco de cumpleaños en Nigeria Como uno escucha aquí el feliz cumpleaños Pero aquí le ponen las picoemias Lo que de pronto se escucha en el disco O de pronto algún instrumento que dice algo Y le ponen la picoemia enseguida Así es Pero nos vamos despidiendo Gracias a todo ese personal que estuvo ahí Yo regreso ahorita En el show del Basquiles Vámonos ahí Bueno, ya sabes, los espero el domingo Domingo estaré ahí en Villares Masterpool Con el Ricky Turbo Ya confirmado Y señores, estaremos desde el mediodía Lleguen temprano porque buena música es lo que va a haber ahí Y el martes regresamos El martes regresamos aquí a Tertulia con otra nueva historia Bueno, Dios me lo bendiga y me lo guarde Yo regreso ahorita Gracias por ese gran apoyo que nos dan En este nuevo programa que se viene con todo Tertulia musical La Tertulia musical Con el propio Lucho Te lo está llevando todo Lucho Oye Lucho Melao Tú estás sobrado La propia linda Sandoval Tú ahí en la sintonía Ahora nos pillamos Chao, chao En la picotera Una breve pausa Y ya regresamos Ya regresamos El Bembé Fat Po Delicia a tu paladar Te ofrece Perros calientes Hamburguesa Asados Mazorcas Chuzos desgranados Pollo asado Diecinueve mil pesos Medio de pollo asado Diez mil Pollo bróster Tan solo dos mil pesos La presa Salchipapas Y las famosas Cochofal Variamodelo Sobuza Bembé Ven y deleita tu paladar En el Bembé Fat Po Estamos ubicados en la carrera once Número cuarenta y dos cincuenta y dos En Manuela Beltrán El Bembé Fat Po Germán Publicidad te ofrece Estampados Camisetas Gorras Bus Pendones Te personalizamos Lo que quiera Atendido por Germán Barrasa Estamos ubicados En el Barrio Soledad dos mil Carrera once Número cuarenta y dos A diecisiete A unos cuantos pasos Del CAI Servicio a domicilio Comunícate al tres cero uno Tres treinta y tres Sesenta y nueve siete siete O al fijo Tres noventa y dos Cincuenta y nueve cero dos Más de quince años de experiencia Perfección Calidad y cumplimiento Germán Publicidad Tienda virtual Ani Cosmeti Todo en línea de maquillaje Splash Perfumería Bases Paletas de colores Iluminadores Labiales Y muchas cosas más Ventas al mayorista y al detalle Servicio a domicilio Barranquilla Soledad y Malambo También nos encuentras En nuestras redes sociales Como Facebook Ani Cosmeti Instagram Como AniCosmeti Punto P O comunícate A nuestro Whatsapp Tres cero cuatro Tres cuarenta Tres cuarenta Tres cuarenta Tres cuarenta Restaurante Y comidas rápidas Servicio a domicilio A tu casa Comunícate Al trescientos Siete cincuenta y tres Cincuenta y ocho Treinta y cinco O al tres cero uno Cuatro cuarenta y siete Veintinueve Treinta y nueve Atendido Por Yesis Anguanilo El novillo rojo Estamos En el local Siete setenta y siete Mercado Público Barranquilla Seguimos Con más De la buena música En la Picotera Radio Online Picotera Radio Picotera Es una misora Bacana Picotera